Vaya un saludo también, Saberoso Y toda la gente, vamos a que está otro exitazo Sigan gozando, sigan disfrutando Porque los éxitos hoy son imparables para todos ustedes A gozar A mover Vamos a recordar mi gente Recordándome puse a soñar lo que hemos vivido Que lloré y lloré conmigo al saber que te has ido Ese malo que quiero olvidar tomando y tomando Es por eso que vengo a implorar que regreses conmigo Quieren éxitos señores hoy De rodillas le pido al Señor que regreses conmigo Y mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío Ese malo que quiero olvidar tomando y tomando Porque soy, por siempre seré quien más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Salud en manos de profesionales No hay más Eso Así que vamos a mi gente Chao A ti me trata de que todos estén De rodillas le puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré y lloré como un niño al saber que te has ido Ese malo que quiero olvidar tomando y tomando Ese malo que quiero olvidar tomando y tomando Porque soy, por siempre seré quien más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí Amor vuelve Lumbia sagrosa Lumbia celestial Dice Primero sécito para todos ¡Peguete, chavere! ¿Cómo lo pasa? ¡Qué bonito! ¡Sobre, disfruta, lumbia! ¡No pasa lo mejor para todos ustedes! ¡Qué bonito! ¡Cómo disfruta esta gente, remuncia! Esa gente cómo baila Cómo vamos, se lo pasa y lo bien Lo disfruta Y lo está pasando de lo mejor Perretería en Rolgán Pero Cómo extraño a esa mujer La canción a guineras Para Chao Dice ¿Cómo lo pasa mi gente, chavere? Pero cómo extraño, cómo extraño a esa mujer Un día me rompó mi corazón Por eso me ven triste Porque no puedo olvidar Las penas que llevo dentro de mí No, 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 no No la puedo olvidar Pero cómo extraño, cómo extraño a esa mujer Y un día me rompó mi corazón Por eso me ven triste Porque no puedo olvidar Las penas que llevo dentro de mí Sabor Y yo solo quiero Yo solo quiero Yo solo quiero recordarte con cariño Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo olvidarte, mi amor Y si Señoras y señores Pero todos ustedes Aquí están en el escenario Tremendo sabor Tremendo éxitos Cómo goza mi gente Lo goza, lo mueve Lo baila, lo goza Lo goza, lo mueve Claro Todos esos públicos Cómo disfruta Lo está pasando de lo mejor Son la gente de Zapriosa La gente de Chilom Producciones Por supuesto Para todos ustedes Estoy en Zapriosa Supervencial Aparte de todas las canciones Por supuesto Tony V Cumbia Celestial Claro La voz elegante de la cumbia Cantando Canciones hermosas Canciones De un repertorio musical Oye Barbo Dale hombre Y ahora Producción de Chilom Lo está filmando Para Trujillo En Perú Argentina, Chile y Colombia Saludamos a la promotora Oscar Ramos Colombia Cuánto, cuánto He llorado En esa noche Que me dijiste adiós Si supieras Que te asalto A mi almohada Cuántas noches No he podido ni dormir Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas va a llorar Amor, amor Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas va a llorar Por la noche yo le rezo a Jesús Si supieras que le ruego por los dos Si supieras volverías al tanto Que felices que seríamos los dos Amor, amor Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas va a llorar Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas va a llorar Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Señores Cumia selección La agrupación musical que está recorriendo el Perú Y hoy estamos aquí con toda la gente de Ripson Saludemos a la doctora Flor ¡Solosa lo disfruta! Compartieron con todos ustedes, amigos de Todos de Buen Sabor Y los éxitos siempre súper espectaculares Entonces, mi gente, ¿qué pasa? ¡Qué bonito! La gente de Constructura Urcia ¡Lano! La gente de Constructura Urcia Y hoy están dispuestos a poder hoy continuar ¡Lano! Hoy, Oliver, hacemos una cuanta cancion de más para Chilón Producciones ¡Lano!